se ha planteado todo un tema con respecto a el famoso chip que hay que colocarle a los perros independientemente del costo y quiénes pueden hacerlo y no pueden hacerlo etcétera lo que es importante o lo que quiero compartir con ustedes en virtud de que mi actividad es ser docente grado 4 en derecho constitucional que hay un artículo en la constitución que es muy claro que es el artículo 10 que dice que las acciones privadas de las personas que no atacan al orden público están exenta de la autoridad de los magistrados el vocablo magistrado no está tomado como integrante del poder judicial que generalmente lo asociamos sino que magistrado en el concepto constitucional es cualquier gobernante qué significa eso que las acciones personales de una persona que no molesten a un tercero ningún gobierno los puede se puede involucrar en esa conducta pero lo más importante lo que dice a continuación que es lo siguiente que ningún habitante de la república será obligado a hacer lo que no manda a la ley ni privado de lo que ella no prohíbe este artículo es muy importante porque consagra el principio de libertad que significa que para que una persona esté obligada a hacer algo tiene que provenir de una norma de carácter legislativo es decir aprobada por el poder legislativo o sea una ley y para prohibirle algo también tiene que haber una ley ese principio se aplica al revés a los gobiernos justamente para los gobiernos los gobiernos pueden hacer todo lo que la ley les permite en forma expresa y los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe en forma expresa de ese principio de libertad viene desde el mediado de la época de la revolución francesa lo que se llamó el en la parte de la ilustración en la historia es decir que nadie está obligado a lo ser que una ley lo obligue el ejemplo más claro es cuando el presidente vázquez con buen criterio prohibió por decreto fumar en lugares públicos inmediatamente que salió ese decreto hubo reacciones de desacato de desobediencia porque la gente entendió y entendió bien que al ser una prohibición debía ser por la ley entonces vázquez corrigió el error y mandó el mismo texto al palacio legislativo y los legisladores se lo aprobaron porque era una muy buena medida en este caso es igual pero a la inversa y era una prohibición pero como la ley dice que nadie será obligado a hacer lo que nos manda la ley colocar un chip es una obligación que tiene que estar por la ley y a esa situación por lo cual el chip sería ilegal o inconstitucional hay que sumarle otro artículo que es muy importante en la constitución que está en los primeros artículos de la carta por el constituyente tiene lógica y puso las cosas más importantes al principio y el artículo 11 que es el que le sigue al 10 dice que el hogar es sagrado e inviolable y que nadie puede entrar en él sin consentimiento del jefe del hogar eso es durante la noche y de día la única manera la única manera de ingresar a una casa particular es porque el jefe del hogar que puede ser un padre o una madre o el que esté ahí lo consiente o sea le permite o con una orden del juez competente y un juez competente solamente va a ligar una orden de ingreso a un hogar si tiene que hacer un allanamiento y el allanamiento es producto de una denuncia de una conducta penal o sea no hay allanamientos civiles en conclusión de noche ni aún con orden de juez competente se puede ingresar a un hogar por eso no hay allanamientos nocturnos en el Uruguay y de día con orden de juez competente y con consentimiento del jefe del hogar de noche con consentimiento del jefe del hogar se puede por lo tanto si hubiera una inspección en alguna casa donde hubiera uno, dos o tres perros y algún funcionario de alguna dependencia estatal quisiera ingresar para constatar si el perro tiene chip o no tiene va a ingresar si el dueño le permite ingresar y tampoco hay que exhibirle ninguna documentación que acredite que se colocó un chip o no se colocó porque la obligación no tiene la naturaleza jurídica que la constitución exige que es que surja de un texto que tenga la naturaleza de ley y no un decreto o una resolución porque los decretos o resoluciones las dicta una persona física y la ley las dicta un cuerpo legislativo que son paletual legislativo y es lo que le da garantías al ciudadano de que sus obligaciones no quedan al arbitrio del capricho de un particular o de una comisión que se le ocurrió oponer determinada obligación esto lo digo como un aporte jurídico digamos en mi calidad de propietario de perros en el primer lugar que no le voy a poner el chip, ya adelanto y segundo porque es lo que nosotros damos en la facultad así que tengo legitimidad digamos para expresarlo y compartirlo con mis amigos un beso a todos y y y